surgió algo interesante como en la mañana dices good morning buenos días en la tarde dices buenas tardes pero en la noche dices que noche se dice night porque no saludas diciendo good night bueno cuando llegas a un lugar en la noche y saludas dices good evening cuando te retiras de ese lugar en la noche puedes decir o debes decir good night evening traduciría como la como la víspera de la noche como el el momento en el que la tarde se está convirtiendo en noche en el que la noche está empezando así lo entiendo entonces cuando tú saludas a alguien en la noche lo estás invitando a que disfrute esa transición de tarde a noche ese comienzo de la noche por eso saludas diciendo good evening pero cuando te despides ya lo estás invitando a que disfrute todo el resto entonces dices good night